...encontrando curro tras curro. Es una locura. La verdad que están batiendo un récord. El país con más curros en el mundo. No se lo pueden perder. La cornisa, contanos un poco de qué se trata esta nueva investigación. Buenas noches Luis nuevamente. Bueno, mirá, mirá que sonriente que está la ex Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, con un guardapolvo. Esta historia realmente tenemos todo. ¿De qué se trata esta historia? Del gran negocio de los guardapolvos que se hizo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación en tiempos de Alberto Fernández. Hay facturas millonarias, hay facturas apócrifas, hay transferencias, hay convenios que estaban guardados bajo siete llaves. No te quiero adelantar mucho. Te pido, Luis, que prestes muchísima atención a este informe que va a destapar un verdadero escándalo de corrupción. Estos guardapolvos, nadie sabe dónde terminaron. Fijate, realmente, quiénes son los protagonistas. Además de Tolosa Paz, ¿te acordás de Martín Bordarejo y Sebastián Raspa, ex funcionarios de Mayra Mendoza? Sí. Estaban involucrados en alguna hipotética sospecha de corrupción, ¿no? Por el tema de las cooperativas. Cooperativas truchas, exactamente. Fueron secretarios de hábitat de Mayra Mendoza Raspa y Bordarejo del Barba Gutiérrez. Se había denunciado que el mismo municipio le bajaba dinero a las cooperativas cuyos titulares eran ellos mismos y eran funcionarios. Sí, aparecía también la pareja de Mayra Mendoza, aparecían cuentas offshore. Bueno, un año después de esa historia, aparecen en esto, el gran negocio de los guardapolvos. Y aparece también la UTEP de Juan Grabois. El martes 28 de febrero del 2023, el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de Victoria Tolosa Paz, firmó un convenio de colaboración con la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Limitada. El mismo tenía como objetivo el establecimiento de estrechas relaciones de cooperación y articulación orientadas a la implementación del Proyecto Social de Acción Conjunta. Y duraba únicamente 90 días, contados a partir de la efectiva recepción de los fondos en la cuenta bancaria de la organización. Los firmantes de este misterioso convenio fueron Leonardo Moyano, Secretario de Articulación de Política Social del Ministerio. Construimos memoria, verdad y justicia en cada paso que damos como pueblo organizado. ¡Qué desastre! Hicieron una página en Facebook, Truchak. La verdad que es un escrache total. Y Paula Goroso, Presidenta de la Cooperativa 15 de Julio Limitada y pareja de Martín Bordalejo, exfuncionario del municipio de Quilmes, que en el año 2022 fue imputado, junto con Mayra Mendoza y el exsubsecretario de Hábitat, Sebastián Raspa, quien figuraba como titular de cooperativas que habían recibido fondos del mismo municipio. ¡Un escándalo! Se compraron departamentos en Miami con la nuestra. Hola, ¿cómo andás? ¿Les hago una pregunta? Cooperativa 15 de Julio. No, no. ¿No? No. ¿Qué dirección tiene? Andrés Baranda 3974. No, en la dirección es la misma, pero no es cooperativa 2 de Abril. No, no. 2 de Abril no es cooperativa de trabajo 15 de Julio Limitada. No, no. Miren la página. Un escrache total. Cooperativa Limitada al lavado de dinero. Y pusieron la dirección esta, ¿eh? Es la misma dirección. 3974. No, llevaron las cartas de documento, pero no sé qué era. ¿La podemos ver? No, no hay. Ahora no hay. ¿Pero son de la cooperativa esa que te dije? De esa cooperativa, sí. ¿Y nunca nadie le dijo nada? No, nunca. Bueno. Ustedes nada que ver, es del UTEP. Los muchachos del UTEP de Juan Grabois dicen que no conocen y que ahí no funciona la cooperativa 15 de Julio Limitada. Según los registros, tiene como actividad principal la fabricación de prendas de vestir y artículos similares de punto. Y su fecha de inicio de actividades es agosto del 2023. Pero unos meses antes, precisamente, el 20 de marzo del 2023, le pagó más de 171 millones de pesos a otra cooperativa de trabajo, llamada General Mitre Manos Unida Limitada, por el servicio de corte. Compra número 00004. No esperaron nada. Hagamos la cooperativa y de toque vamos a lavar. No esperaron ni un segundo. No la caretean. En el contrato de locación de servicios, firmada entre las cooperativas 15 de Julio Limitada y General Mitre Manos Unida Limitada, se estipuló el servicio de corte, confección y fabricación de 165.000 guardapolvos que se debían realizar hasta el 31 de marzo del 2023. Pero fíjate bien, el contrato se firmó el 20 de marzo y ese mismo día se emitió la factura. Tiempo récord, ¿no? Y la pregunta principal, ¿los guardapolvos se hicieron? Yo soy la presidenta. La presidenta de la cooperativa. Sí, sí. ¿Ustedes estuvieron en la producción de los guardapolvos el año pasado? Sí. ¿Para el Ministerio de Desarrollo de Victoria Tolosa Paz? Sí. ¿Cómo terminó? ¿Se pudieron entregar los guardapolvos? Nosotros los guardapolvos los pudimos entregar lo que nos dieron porque nosotros tuvimos intermediarios que nos daban los guardapolvos. O sea, no tenían el contrato directo con el Ministerio, con Tolosa Paz. No, no. ¿Cuánto les pagó la cooperativa aquí el mes? En ese momento la cooperativa nos pagaba por entrega. O sea, nosotros le habremos llegado a entregar uno. Entre que confeccionamos el corte que nos dieron habrán sido unos 3.000 guardapolvos. Más después el etiquetado porque van comprando de guardapolvos. Sí. Y nosotros teníamos que reetiquetar con la fábrica, con Tesón. O sea, el Ministerio contrata una cooperativa que a su vez contrata otras cooperativas para hacer 3.000 guardapolvos. No, mucho más. El convenio se firmó por un montón de guardapolvos más. Sí. ¿A usted le pagaron 170 millones de pesos? No. A mí no. ¿Le muestro una factura? Sí, pero a mí no. No, no. Cooperativa de Trabajo General Mitre facturó servicio de corte 171 millones de pesos. No, pero nosotros no. Nosotros no recibimos eso. 5.000 y nadie sabe si se fabricaron o no. Por otra parte, los cooperativistas denuncian que les encontraron, que ellos encontraron que facturaban millones de pesos que en realidad no llegaban. O sea, que había una usina de facturas truchas orquestada desde el propio gobierno anterior. Fijate los protagonistas de esta historia. Una cooperativa 15 de julio que no tiene antecedentes de nada, que se crea para este negocio de los guardapolvos. Y que tiene como responsable a una señora Paula Goroso, que es la mujer de Martín Bordarejo, investigado por la justicia por las cooperativas truchas en Quilmes. Que además es contratada por el ministerio, pero como no tiene capacidad técnica para producir nada, contrata otras cooperativas que producen, como ellos te dijeron en el informe, 3.000 guardapolvos de los 165.000. Una cooperativa de trabajo General Mitre, que no cobró 170 millones de pesos. Y una cooperativa Solutex, que no cobró 500 millones de pesos. Y por eso, esta mujer, la de la cooperativa Solutex, se fue a la justicia y dijo, me están usando mi cooperativa para facturar plata que nunca entró a la cooperativa. ¿Y a quiénes apuntan? Perdón, acá está el punto. Aparentemente, a una cooperativa le tenían que dar determinada cantidad de dinero y no se la dieron. Y además, intentan hacerle firmar una factura por una cantidad de dinero que no le dieron. ¿Eso es? Exactamente. Y todos hablan de unos contadores vinculados con esta gente que tenía llegada directa al Ministerio de Desarrollo Social. Un tal Mario Figueroa, que tenía su oficina en Belgrano al 400, y un tal Juan Mascolo. Pero fíjate algo más. ¿Sabes lo que hizo? Lo último que firmó Victoria Tolosa Paz antes de irse del gobierno de Alberto Fernández, cuando se iba al gobierno de Alberto Fernández. ¿Qué firmó? Una adenda. ¿Una adenda para qué? Para darle más tiempo. Ahora la vas a ver la adenda. Para darle más tiempo a las cooperativas como esta 15 de julio. ¿Más tiempo para qué? Eran 180 días para entregar los guardapolvos. En marzo del 2023. Se fue el gobierno, terminó el gobierno de Alberto Fernández, y el 7 de diciembre firman una adenda para darle más tiempo. O sea, los guardapolvos, los chicos, van a quedarse pelados, entrar en un centro de jubilados y van a seguir esperando los guardapolvos. Guardapolvos. El funcionario que estuvo acá y firmó todas, acá está, cooperativa 15 de julio. El funcionario clave de esta historia es un tal Leo Moyano. ¿Quién era Moyano? El año 2022 fue un escándalo en el gobierno porque Laura Alonso, referente de la Cámpora, la dejan afuera de una caja enorme dentro del Ministerio de Desarrollo. Se la dan a Leo Moyano, el protagonista de los guardapolvos de Tolosa Paz. Ahí lo tenés, mirá. Nunca más a las violaciones de derechos humanos, nunca más a la persecución, nunca más a la negación de la triste historia que nos tocó atravesar. Dios santo, mirá, quedándose de risa. Uno ya sabía que habían afanado fortunas, pero lo hicieron totalmente, descaradamente, pensando que la justicia nunca actuaría. Pensando quizás que mi ley jamás podría llegar al poder, pero se equivocaron. Dejen un comentario, suscríbanse y nos vemos en el próximo video. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!